Doctora Cordero fue detenida por atropello en las Condes María Luisa Cordero, la conocida psiquiatra y panelista de televisión fue detenida por atropellar a una mujer y no prestarle ayuda esta tarde, María Luisa Cordero, la conocida psiquiatra y panelista de televisión fue detenida por atropellar a una mujer y no prestarle ayuda en la comuna de las Condes. La víctima fue una vecina de la Doctora Cordero que quedó con heridas leves tras cruzar en un lugar no habilitado. Según la información de Carabineros, la víctima afirmó que, la persona que la atropelló es una vecina que se bajó de su vehículo y no prestó el auxilio adecuado, retirándose del lugar, según el diario La Cuarta. Poco después, la Doctora Cordero fue detenida y trasladada a la 47º Comisaría de los Domínicos. El caso será investigado y actualmente fue dejada en libertad. Seguir leyendo.